El pasado sábado, la karateka Shunashi Caballero Santiago, medallista en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, recibió a todos los medios de comunicación en lo que fue la apertura de su nuevo dojo, el cual tiene por nombre Junior Olympic Building Champions. La karateka oaxaqueña se mostró muy contenta por contar con familiares y amigos en su nuevo proyecto, en el cual buscará formar a nuevos atletas de alto rendimiento, los cuales en un futuro no muy lejano cuenten con lo necesario para representar a su estado y a su país. El evento comenzó con una pequeña clase muestra por parte del equipo que conforma Junior Olympic. Y poco después fue el turno de Kimberly, la más pequeña del equipo, quien cortó el listón para comenzar con esta nueva etapa. Además de Shuna, su hermana Sarai dio unas palabras de agradecimiento y con mucha emoción dio la bienvenida a todos los karatekas. La ganadora de plata en Toronto 2015 también expresó a los presentes que uno de los objetivos es darle a los nuevos karatekas oaxaqueños las herramientas necesarias para poder lograr grandes cosas y que así como ella ha sufrido con el tema de los entrenadores, que los muchachos puedan contar con todo el apoyo necesario. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.